Hola mamás y papás, ya imaginé usted poder aprender cómo funciona la mente de su mamá de un cancillo. Poder evitar o corregir problemas como chiché y cocó en el lugar errado, o acto de comer feces, morder sólo los objetos que usted permitir, aprender a dar baño en casa, a cuidar mejor la pelación, aprender a escolher la mejor alimentación para su cachorrillo, prevenir problemas de salud aprendiendo cuidados básicos con la salud de ellos, y aún aprender las curiosidades y características de esa maravillosa raza. Con el curso Guía del Shih Tzu, usted va a aprender todo eso. Aplicando las técnicas de este curso, usted va a prevenir aborrecimientos, estrés para usted y para su cachorrillo, y a te poupar dinero en productos y servicios necesarios, idas excesivas al pet, al veterinario, al destrador. Mas antes, yo preciso hablar una cosa. Yo preciso hablar para qué es ese curso y para qué no es ese curso. Este curso no es para usted que haya que va a educar a su cachorrillo de día para noche, que sin se dedicar y enseñar a su cachorrillo que él puede y no puede hacer, él le va a aprender. Yo recibo muchas mensajes de mamas y papas que me dicen, Ay, Ivana, yo ya hice todo y no consigo hacer con que mi cachorrillo haga chichico con el lugar cierto. Ahí yo pregunto para ellos, ¿y cuál es la edad de su cachorrillo? Ah, él tiene tres meses. Gente, ellos son filhotes, son bebés. Ellos necesitan tiempo, necesitan rutina, paciencia, para ellos aprender una cosa nueva, ¿no? Entonces, usted precisa tener una rutina de adestramiento para su cachorrillo, estar mostrando para él y enseñando cuál es el lugar que él puede hacer o chichí, ¿no? Porque él no va a llegar a su casa y va a hablar, Ay, hoy es el lugar que él no sabe. Entonces, usted necesita enseñar para él, tener paciencia. Entonces, si usted no está dispuesto a tener paciencia, rutina, perseverancia, se dedicar, ese curso no es para usted. Pero, si usted está dispuesto a tener paciencia, a dedicar, a dar mucho cariño para su cachorrillo, entender que él es un filhote cuando llega a casa, o mismo adulto que él pasó por ciertas situaciones, necesitan ser tratadas para poder corregir algún problema de comportamiento. Entonces, ese curso es para usted. Veo aquí algunos documentos de mamás y papás que ya adquirieron un guía y lo que él les estaba achando. Todo eso comenzó cuando Tomás llegó en mi vida. Como ya dio para percibir, eso es extranjera. Yo llegué a Brasil en el año de 2015 y cuando llegué a Brasil, yo me sentía muy sozinha, estaba muy triste, deprimida, longe de mi familia, de amigos, en un lugar con diferente clima, diferente comida. Y luego decidí que yo precisaba de un fiel compañero amoroso y encontré a mi amado Tomás. El mundo Shih Tzu comenzó a partir de él, dar necesidad de encontrar informaciones de cualidad, ya que para mí fue bien difícil encontrar informaciones sobre la raza, sobre cuidados, en especial a la raza Shih Tzu, que él le necesita cuidados especiales, principalmente con la piel y la piel, ¿no? Sin hablar de la dificultad que muchos donos como yo pasaron o pasan para hacerles comerem. Ahí cuando decidí crear un mundo Shih Tzu y estudar más, yo hice varios cursos. Yo hice curso de adestramento para aprender más sobre psicología canina y poder ayudar mejor a mi cachorrino Tomás. Yo también hice curso de baño y tosas profesional para aprender a cuidar mejor de la piel. Fiz cursos de alimentación natural debido a la falta de apetite de Tomás y las alergias indecifrables de Jamila. Yo me vi en la necesidad de mudar de dieta y hice varios cursos sobre el tema de alimentación natural y estoy certificada como auxiliar veterinario aquí en Brasil. El motivo por el cual resolví crear el curso guía de Shih Tzu fue porque así como yo cometi muchos errores, yo veo que muchos papás cometen también. Un claro ejemplo es cuando a gente llega a casa de trabajo. A gente, claro, que llega queriendo mucho hablar con su cachorrino, abrazar, beijar, hablar la saudad que a gente teve, pero eso no es algo bueno de se hacer. ¿Por qué, Ivana? Porque cuando usted hace a su llegada un acontecimiento feliz, la tendencia es que su cachorrino fique ansioso el día todo esperando ese momento. Por eso es que a gente debe valorizar la salida y no la llegada. A gente debe hacer esa festinha en la hora de salir y no en la hora de volver. Así él va a ficar calmo y va a ser un evento natural para él. Otro ejemplo es a gente brigar con nuestro cachorrino cuando a gente no pegó él en la flagra. Si usted briga con nuestro cachorrino por aquel Shihí o cocó o móvil que le rollo a dos horas atrás, él ni va a saber que es por causa de eso y él va a tender a repetir los mismos comportamientos. Entonces, es importante usted reprender en la hora certa, no en términos de fuerza, sino así de lideranza. Usted no necesita bater nuestro cachorro. Él puede saber que la gente está chateado por nuestro tono de voz y por nuestros gestos. Es de ese jeito que ellos pueden saber que está cierto o errado lo que él está haciendo. Por eso es también muy importante elogiar cuando él hace alguna cosa certa. A hablar de otros errores que yo cometía, por ejemplo, en la hora de la desesperación de mamá y de primera viaje en que el Tomás no quería comer, yo misturaba alimentos naturales con razón, lo cual no hay algo más que se puede hacer también, ya que los alimentos naturales, si a razón, poseen procesos de digestión diferente y cuando misturado puede ocasionar problemas en el estómago, además de que ellos también se digeran en partes diferentes del intestino. Es decir, era un error, ¿no? Y también la mudanza del temperamiento de Tomás. Yo a veces hasta tenía miedo de tirar un objeto de él, ¿no? Porque yo no sabía cómo él iba a reír. Pero él sentía todo. Y él sabía que él podía hacer eso conmigo, ya que con mi marido él no lo hacía. Entonces eso, lo que a gente pasa por nuestro cachorro también es muy importante y tiene mucho a ver cómo que él va a ser con la gente, si él va a nos respetar o no y nos va a ver como líder. Luego decidí que esa situación no podía continuar así, que yo tenía que aprender a cuidar mejor de mi cachorrillo, yo tenía que hacer con que el Tomás me respetase, y fue cuando comencé a estudiar mucho y a compartir esas dicas, muchas dicas que ustedes encuentran aquí en el mundo Shih Tzu. Ahora voy a explicar cómo que funciona el curso guía del Shih Tzu. El curso guía del Shih Tzu está dividido en cinco módulos. El módulo de adestamiento es administrado por nuestro parcero veterinario, el Dr. Fernando, de la Escuela Manapet, especialista en comportamiento animal, donde él va a enseñar sobre la psicología canina, cómo evitar y corregir problemas de comportamiento más común, como el Shih Tzu con el lugar errado, mordidas en exceso, ansiedad por separación y mucho más. También tiene una aula solo de comandos. Además, también tiene acceso al PDF sobre adestamiento. En el módulo de salud, vas a aprender sobre el cronograma de vacación, cómo saber si alguna diarrea o vómito es peligrosa, vas a aprender sobre la higiene bucal, vas a aprender sobre las principales doencias del Shih Tzu para poder identificar y correr luego en el veterinario. En el módulo de pelaje, vas a aprender a mantener una pelaje más linda, saludable, brillosa, a dar baño en casa, a cuidar de los bigodes, que son tan importantes del Shih Tzu. En el módulo de alimentación, vas a aprender sobre la alimentación natural casera, a ofrecer de forma correcta y balanceada conforme el peso y la de su cachorriño, como cocinar los alimentos, cuáles alimentos puede ofrecer, como embalar, cuáles suplementos ofrecería a dosaje, en la cantidad de congelar, descongelar. En el módulo de Shih Tzu, vas a aprender las características de esta maravillosa raza, las curiosidades y muchas cosas más. Y aún, vas a ganar unos bónus, o bónus de 36 recetas naturais, donde vas a aprender a cocinar 36 deliciosas recetas, entre las refecciones del día a día y petiscos. Vas a tener acceso a un guía de alimentos, con los alimentos que vas a ofrecer para el su cachorriño, y el pdf de cómo leer el rótulo de una razón. Acceso al curso es vitalicio, siempre que ofrecer actualizaciones o colocar nuevas aulas en el curso de guía de Shih Tzu, vas a tener acceso gratuito. Veja aquí más algunos depoimentos de mamás y papás que ya están obtiendo resultados y están adorando el guía. Entonces, si quieres ofrecer más calidad de vida para su cachorriño, más felicidad, aumentar la expectativa de vida de su amado Shih Tzu, clique en el botón aquí abajo y adquira el su curso guía de Shih Tzu. No se preocupe que usted tiene 7 días de garantía caso usted ache que este contenido no es para usted. Pero yo tengo certeza que usted clicando en el botón abajo va a aplicar todas las técnicas de este guía y usted va a obtener los resultados desejados. Te espero ahí y gracias por ser parte del mundo Shih Tzu.